Y si algo faltaba en este momento del año, tiene que ver con una nueva preocupación que surge desde China, donde en los últimos días han comenzado a verse señales de alerta por hospitales colapsados, aparentemente por un virus respiratorio que afecta principalmente a los niños y que se conecta casi directamente con lo que sucedió hace ya tres años, algo más de tres años, con el surgimiento del coronavirus. Esto está pasando en una región particular de China y el mundo ya está mirando con mucha atención esto, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que hoy ha pedido información detallada a ese país. Vamos a saludar a Marcelo D'Aloysio, que está siguiendo este tema desde nuestra corresponsalía China Europa. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias Martín. Muy buenos días para todos. Así es, efectivamente. Estamos hablando de China, estamos hablando del país en donde nada más y nada menos surgió el del COVID-19, ¿no? Y vos hablabas de la Organización Mundial de la Salud. Claro, el objetivo de este organismo que depende de la ONU y que tiene su sede acá, en la ciudad austríaca de Viena, es no tropezar con la misma piedra, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo las imágenes de los hospitales chinos. Bueno, esa es la razón por la cual la OMS le ha pedido a las autoridades de la potencia asiática información detallada, estimado Martín, estimados amigos, sobre este reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brote de neumonía infantil no diagnosticada. Por eso hablan de una neumonía dudosa. Porque, claro, acá tienen miedo de que se trate de otro virus que nada tenga que ver con el COVID-19, porque vos recordarás, como los amigos televidentes, que los chicos no padecían demasiado los contagios de COVID-19 porque tenían y tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte respecto a una persona con problemas de salud y a una persona mayor, ¿no? Bueno, y por eso la Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones preventivas, que conocemos todo, el uso de barbijo, el lavado de las manos, la distancia entre las personas, que los chicos se queden en la casa si advierten algunos síntomas. Y bueno, y esperemos que haya una, digamos, colaboración de parte de los chinos. Ellos ya comenzaron a informar de manera ligera el aumento de esta incidencia de enfermedades respiratorias en el país. Le echan la culpa al levantamiento de la medida restrictiva anti-COVID, pero repetimos, los chicos antes no eran muy afectados, Martín, por el coronavirus, ¿no es cierto? Por eso hay preocupación, sobre todo cuando vemos las imágenes de estas colas interminables de padres con sus pequeños que buscan ser atendidos. Así que bueno, creo que es un tema, digamos, para seguir muy de cerca y esperemos que se tomen todas las medidas sanitarias para resolverle los problemitas de salud a estos chiquitos. Es decir, que bueno, este eventual nuevo virus, por favor, no se propague nuevamente fuera de la frontera china. Que lo puedan vencer allá adentro y que se colabore con la OMS, Martín. Porque hasta ahora, con respecto al coronavirus, siempre le han puesto el palo entre las ruedas de los inspectores de la Organización Mundial de la Salud. Porque todavía no sabemos si el coronavirus ha sido, digamos, algo natural o fruto de un error en un laboratorio de Wuhan. Todavía estamos con esta duda, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, si surgió de aquella sopa con esos animales raros, los murciélagos, o si hubo en realidad una fuga del virus desde un laboratorio. Lo que vos mencionabas, ¿no? Que fueron aparte también de acusaciones que surgieron en su momento desde Estados Unidos y demás. Pero, ¿qué es lo que se sabe específicamente de esta enfermedad, Marcelo? ¿Sería un cuadro de neumonía que estaría tipificado? ¿O por ahora es algo que no es identificado, una neumonía típica? Acá se habla de neumonía infantil no diagnosticada. No soy un médico y no quiero opinar de algo que no sé, sinceramente, pero cuando yo leo y me informo y las fuentes hablan de no diagnosticado, me preocupa, sinceramente, porque no estamos hablando de una típica neumonía infantil. Por eso es un tema para seguir con mucha atención, ¿no es cierto? Con la esperanza que las autoridades chinas colaboren, evidentemente. Más allá de estas recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, los países no han avanzado con ningún tipo de medida. No, de la manera más absoluta. No se habla de la menor manera, digamos, de restricciones, por ejemplo, de vuelos o de cierres de fronteras. Nada que ver, absolutamente. Pero hay que seguir el tema con muchísima atención porque así comenzamos, Matín. Vos recordarás, ¿no es cierto? Con los primeros casos, las primeras zonas rojas que hemos tenido en el norte, digamos, de Italia, ¿no? Cerca de Milán y después, bueno, se desató una pandemia en cada rincón del mundo. Ojalá que estas veces las autoridades chinas se den cuenta que colaborar con la Organización Mundial de la Salud no le provoca a ellos ninguna pérdida de credibilidad política o de algún secreto militar, porque la OMS, digamos, involucra la salud del mundo entero y no represente efectivamente un organismo político, ¿no es cierto? No hay nada que temer colaborando con la Organización Mundial de la Salud, me parece a mí, ¿no es cierto? Claro. Marcelo, te aprovechamos aquí tu presencia también para hablar del presidente electo, de Javier Milei, y lo que en Europa se dice sobre sobre Milei. Sí, con mucho gusto, Martín. Bueno, en estos días, sin ir más lejos, digamos, los principales periódicos europeos están publicando todas las declaraciones, los anuncios que está realizando el presidente electo de la Nación Argentina a los distintos canales de televisión, ¿no? Estamos viendo las imágenes de una de las tantas notas que él está otorgando desde el hotel de Porteño El Libertador. Por ejemplo, el diario La Vanguardia de Barcelona, ¿no es cierto? Intitulado hoy que Javier Milei anunció que va a frenar las obras públicas en Argentina. Esto es lo que han destacado los colegas catalanes. También lo pone de relieve 20 minutos, ¿eh? que destaca que el objetivo de esta medida es tener equilibrio fiscal de aquí a fines del 2024. Y recuerdan por acá los colegas que habría mega recorte del 15% del PBI, mientras que un canal de televisión, estimado Martín, estimados amigos de España, que es la sexta, puso de relieve la decisión de Milei de tener solo ocho ministerios, algo que nosotros ya sabíamos siguiendo la campaña electoral, y que en su hoja de ruta se prevén privatizaciones masivas. Se habla de YPF, de Vaca Muerta, de Aeronías Argentina, pero hay un diario que se edita en Madrid también, que es el ABC, que recuerda que la compañía aérea debería terminar en las manos, digamos, de los propios y cualificados trabajadores, ¿no es cierto?, de nuestra compañía de bandera aérea. Y más o menos el mismo razonamiento se hace en los medios italianos y de otros países europeos, Martín, ¿eh? Bueno, bueno, está despertando mucho interés por lo que vemos, ¿no?, en Europa, Javier Milei. Sí, vos sabés, Martín, que esta mañana me tocó leer un artículo, muy brevemente, porque no quiero abusar del tiempo y de la gentileza, ¿no? Un artículo publicado en el diario Milano Finanza, un diario, digamos, financiero, económico, prestigioso, de la capital de la finanza italiana, que es Milán. Y los colegas lanzaban un mensaje, inclusive de esperanza, hacia con los argentinos, porque en efecto ellos compararon la futura dolarización, que tarde o temprano debería implementar Milei, con los ajustes post-crisis que hizo Grecia. Vos recordar la crisis que tuvo Grecia, ¿no?, y que le permitió, en pocos años, ser uno de los mejores países de Europa, con grande credibilidad en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque se cortó el gasto público, hubo políticas de inversiones, digamos, privadas, productivas, y el euro otorgó esa base estable, digamos, en el país mediterráneo. El euro sería el dólar futuro en Argentina, ¿no es cierto? Y los colegas de acá de Italia, los colegas especializados en economía, están convencidos que eso podría repetirse ahora con Javier Milei en nuestro país. Eso sí, te digo de más, hay un diario izquierdista que se llama Il Fato Cuotidiano, donde publicaban el temor de las personas que cobran planes, ¿no es cierto? Pero después los mismos colegas de este diario se corregían y decían y recordaban que Milei vive destacando en todas estas notas televisivas que el precio de los ajustes, bueno, la deberá soportar, no el pueblo común y corriente, sino como él califica la política, ¿no es cierto? El Estado. Veremos qué es lo que pasa con las primeras medidas a partir del 10 de diciembre. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Martín. Muy amable.